30-15 Primer punto para Arancha Sánchez Vicario en el partido Ganado con su golpe favorito, ese revésador Arancha porque no baja muy bien las piernas cuando pega el golpe derecha Que bien ahora Arancha Ese revés pudo devolver y ganarle el punto a Conchita Ha ganado ese punto Conchita Martínez que también consigue romper el servicio de su rival Tienen que intentar bajar más la bola Y la verdad es que los dos primeros juegos han sido un poco Se conocen tan bien que están intentando ver lo que les sale mejor Con esa derecha Conchita es fantástica 15-0 Está sirviendo Conchita Martínez Ahí nuestra jugadora no perdona Bueno, en este caso las dos son nuestras Pero Conchita en el golpe derecha es fantástico ¡Qué bien! 15 iguales 40-15 No perdonó Conchita Martínez Que se hace con el juego De nuevo Arancha se queda mirando la línea En este torneo Sirve Arancha Nada, 15 Nada, 15 Nada, 15 15 Entra Y se va Ha entrado esa pelota de Conchita Martínez El encuentro Van a volver mejores peloteos y mejores tantos Nada, a 15 Muy bien, ahora Arancha Sánchez Vicario Uf, no me va a perdonar 15 iguales No perdona Conchita Vamos, no perdona a nadie Muy bien Arancha Muy bien Arancha Muy bien Arancha Que golpe tan fantástico de Conchita Que golpe tan fantástico de Conchita Muy bien Muy bien Ahora el passing de Conchita Martínez 15 iguales Conchita Martínez ¿Qué es? No perdona a nadie No perdona a nadie Qiobar Radio . Juego para Arantxa Sánchez Vicar Increíble lo que acabamos de ver Ovación para Arantxa, para Conchita Mira al cielo Arantxa y da gracias Precioso lo que acabamos de ver Iguales del segundo set Ahí está Juego en blanco para la campeona de Wimbledon 1-1 En este segundo set del partido Muy bien, ahora Arantxa 30-15 Llegar al mismo sitio Están disputando la semifinal de Wimbledon Muy bien, ahora Conchita Martínez con esa volea 30 iguales Arantxa lo corre todo Y eso es la grandeza de su juego No, llegó ahora Conchita Martínez A esa pelota 40-30 A Conchita Martínez Muy bien, como le engañó ahora Conchita Arantxa Muy bien Conchita Martínez Imponiéndose en este cuarto juego Tanta facilidad y tranquilidad Qué bien 15-0 Está sirviendo a Arantxa Sánchez Vicario Un poco la calidad del juego Estamos viendo muchos mejores puntos Ha entrado ese resto De Arantxa Sánchez Vicario Impresionante porque Contrado también Esa pelota de Conchita Martínez Ha tenido suerte ahora Conchita Que se disculpa 40-30 Un segundo servicio para Arantxa Juego para Arantxa Sánchez Vicario Voy a mirar al cielo Arantxa Conchita jugar al fútbol Maravillosa pero bueno Un encanto especial, ¿no? El público, la hierba, el entorno Es única Va a servir Conchita Martínez Bueno Que ha estornudado Y es lo que le falta Segundo servicio para Conchita Ha llegado muy bien ahora Conchita Martínez Para pasar esa bola 30-0 Importantísimo punto para Conchita Con elegancia ha ganado el punto Y el juego Arantxa Sánchez Vicario Que se pone 4-2 en el segundo set Perdón, una hora y tres minutos de partida No, no, como indicaba Mi hermano Ángel Está con el brajo totalmente encogido Necesita soltar dos buenos golpes Si no, la verdad es que lo tiene muy difícil Ahí está ¡Qué maravilla! Quince, nada El problema es que se ha encontrado La está superando Se tiene que empezar a arriesgar En todos los puntos Es que Arantxa gana los puntos Yo creo que por desesperación del rival Porque es que lo devuelve todo Es increíble Muy bien, ahora Conchita No le queda otra solución Chus 40-30 Atacar El juego de este segundo set Sirve Conchita Martínez Muy bien Quince, nada Al fondo de la pista hemos visto que Hoy por hoy Arantxa es superior Eso es 30, nada Con suerte primero Y luego con la volea ganadora Conchita Martínez 40-15 Ahora es cuando los nervios de Arantxa Tienen que estar A tope Porque Conchita se las va a jugar todas Nada a 15 De momento ya le ha ganado De nuevo para Arantxa Inquieta Arantxa Porque no está metiendo su primer saque No está metiendo su primer saque Excelente Arantxa Sánchez Vicario Cómo estaba cortando las bolas Conchita Martínez Se la jugó Subió la red Pero Arantxa Para Arantxa Y por supuesto también para Conchita Entró muy bien Muy bien Conchita Martínez 30-40 Deja perfectamente Debería cargarle el juego En su derecha Arantxa Comete más errores con ella Ventaja para Conchita Martínez De nuevo punto de break para la campeona En qué suerte Y qué habilidad ha tenido en esta ocasión Conchita Porque se ha jugado Hay una derecha Que le podía haber costado El ponerse El más bol en contra Pero lo ha jugado muy bien Con valentía Y así juegan los campeones Como tú has indicado Chus Soltando el brazo Muy bien Ahora Arantxa Sánchez Vicario Iguales Vaya grito Servicio para Arantxa Enquieta, nerviosa No impacta un primer servicio No Entró Ahora esa derecha De Conchita Martínez De nuevo bola de break Para la tenista de Monzón Dos o tres juegos Todavía tiene posibilidades Ella sabe que En el tenis Hasta el último momento No hay nada dicho Es la pregunta de Rapiolín Dentro Juego para Conchita Martínez Que consigue romper el servicio De Arantxa Nada a 30 Nada a 30 Muy bien Ahora en la red Arantxa 15 iguales Muy bien Ahora Arantxa 30-40 No va a llegar Conchita Martínez, 4-1 para Arantxa Sánchez Vicario Así Arantxa tiene, yo creo que tiene ventaja Sí, porque flexiona muy en las piernas, como tú dices Y pega al revés, fenomenal Ahí sí, ese es el juego Ese es el golpe de Conchita 4-2 Sensacional Arantxa y sensacional Conchita Martínez 5-4, se pone por delante la campeona de Wimbledon Bueno, bueno, ha sido buena 5 iguales Se equivocó Conchita Martínez Segundo servicio para Arantxa Extraordinario Conchita Martínez que consigue salvar De momento el partido ha ganado 7-5 en el tiebreak Se impone en el segundo set, 7-6 La tenista de Monzón Nos tenemos que ir a un tercer Son de las cosas que no me gustan recordar Nada a 15 Pero son los apuros que está diciendo Miguel Ángel Cuando uno tiene tantas ganas de llegar a jugar en la final Conchita está más relajada Ella ya la ha jugado Nada a 30 Uy, lo que acaba de fallar Conchita Y la cara que se le ha quedado Vaya Carita Se le ha quedado Conchita La verdad es que Ha tenido mala suerte Porque Pero es que no puede fallar nunca eso Sobre todo si era la campeona de Wimbledon Observen que es que Lo único que tenía que poner la pola en la Es increíble Qué bien 15-40 Se sacó la espinita La semifinal de Wimbledon Es una cosa maravillosa Para el deporte español Bien en la red ahora Arantxa Sánchez Vicario para Muy bien ahora Conchita Martínez 15 Iguales La ha dejado aquí Pero fue Conchita la que cantó Uff, qué golpe ahora de Arantxa Sánchez Vicario Para Conchita Martínez Muy bien ahora Conchita 30 iguales Falta de decisión de Arantxa para terminar Lejos del alcance de Arantxa Fue un gran golpe de Conchita Martínez 30 iguales 40-30 Las hace Este es el que mejor juega a los Taibedek Los pierde 15-9 Está sirviendo Arantxa Los micrófonos en la pista No es que los hayan puerto Ocultos Increíble lo de Arantxa Que encima gana el punto Es para descubrirse Arantxa Sánchez Vicario 40-0 Nada Impresionante Arantxa Nada a 30 Extraordinario Arantxa En Tennis Club de Londres Ante Arantxa Sánchez Vicario Qué bien lo ha hecho ahora Qué bien lo ha hecho ahora Conchita En los momentos realmente difíciles Cuando Conchita Con match point Es increíble cómo se pueden jugar esos puntos Es que tiene una confianza en el golpe de derecha Que a lo largo del partido no lo ha hecho Qué bien Qué bien Conchita Salvó también el segundo match point Conchita Martínez 30-40 Que valentía La de Conchita es jugar esos puntos tan difíciles Cuando tiene todo tan en contra Señoras y señores La finalista española En la 109 edición del torneo de Wimbledon Será Arantxa Sánchez Vicario Que ha ganado 6-3 6-7 Y 6-1 A Conchita Martínez En la semifinal española De este torneo de Wimbledon Manolo Santana Con todo merecimiento Ha jugado mucho mejor Arantxa Ha sabido en los momentos oportunos Aguantar la bola correctamente Y sobre todo Lo que ha hecho Es que le ha llevado de un lado a otro A Conchita No le ha dado ninguna posibilidad Conchita parece ser Que con las molestias que tenía Miguel Ángel En los pies Como que no ha podido correr Como habitualmente lo ha hecho Pero es que Arantxa Ha sido hoy por hoy Muy superior a Conchita Y eso es lo que pedíamos Que ganara la mejor ¿No? Sí No podíamos pedir otra cosa Era la única opción Y yo no sé Los pies le han podido molestar Está triste Está triste Conchita Es lógico Estaríamos cualquiera triste Será la campeona No va a poder Volver a ganar el título En esta ocasión Pero bueno Hay que valorar Lo que es estar en unas semifinales De un gran slam Y por lo tanto Hay que felicitarla Lo mismo casi Que Arantxa Sánchez Vicar Y quizá Arantxa Se lo ha ganado Un poquito más esta vez Pero han sido Dos buenas jugadoras Dos españolas En semifinales Y Wimbledon Lo nunca ha visto Ahí se retiran ya Arantxa Sánchez Vicar Y Conchita Martínez